El día de hoy nos encontramos con un invitado que hizo parte del proyecto pedagógico Pandemia Fins. Él es Andrés y tiene 17 años. Bienvenido Andrés. Quisiera que nos cuentes acerca de tu obra. Mi obra trata sobre lo que sucedió en el Paranacional del 2021. Yo en ese tiempo era estudiante. El cortometraje lo hice en grupo. Aquí quería también tener un poco de lo que decían las demás personas, no solo mi punto de vista, para poder complementar el cortometraje. Ahora vamos a darle paso a la obra de Andrés. El día 28 de abril del 2021 inició un acontecimiento que estremeció a todo Colombia. Daniel salió de su cuarto muy apresurado ante esto para contarle a su padre sobre el paro nacional que iba a suceder el presente día. Daniel con ansias estaba esperando este gran día, ya que muchos de sus compañeros de la universidad van a estar presentes para manifestar. Pero lo único que teme es que su padre no le otorgue este permiso. Se lo dice con mucha soberbia y de una forma muy franca, a lo cual su padre cede ante esto, pero con la condición de que debe tener cuidado y llegar temprano a casa. Daniel sale con nervios de su casa pensando en lo que puede ocurrir. Daniel llega al lugar donde acordó con su amigo, Kevin, con el cual harán parte de una manifestación pacífica. Después de unos minutos de caminar hasta la plaza, en un momento se llena de gases lacrimógenos, en donde ellos y muchas más personas están en riesgo. Ante esto, todos empiezan a dispersarse y a correr. En ese momento, Daniel se queda en shock, y no esperaba que un agente del ESMAD le lanzara indebidamente un gas, en lo que Daniel cae al piso e inmediatamente se desmaye. Notificable Gracias por ver el video. Andrés, ahora te invito a que le des un consejo a los chicos y chicas que como tú quieren transformar su mundo por medio del arte. Luchen por sus sueños. Es muy bueno expresarse por medio de los dibujos, de lo que a ustedes les gusta, por medio de la música, por medio del arte, por medio del teatro. Pues es bueno ya que te hace ser una persona más creativa y más libre. Cuando tú estás logrando esos sueños, ya sea a largo plazo o a corto plazo, pues sientes una satisfacción propia. Ya están viendo cómo estos artistas transforman su mundo. Y los invitamos en sus casas a que dejen volar su imaginación. ¡Chao! Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.